Hola, mi nombre es Xavier Pizarro y hoy les vamos a mostrar las frases típicas de los profesores. Vamos con el video. Una. ¿Quiere dar usted la clase o la hago yo? Dos. El grupito de E atrás se me separa. T. ¿Por qué se arreglan si no he dicho que termino la clase? Cuatro. El próximo cabra de la baja décima. Cinco. Última advertencia, la próxima te vas para afuera. Seis. Niños, hoy vamos a ver un pepete. Siete. A ver usted, repítame lo que acabo de decir. Ocho. Hasta que no aparezca el pulmón de Francisca, nadie sale de aquí. Nueve. Sigan hablando y aquí nos queman un recreo. Diez. Chiquillo, esto entra en la prueba. Once. Juanito y compañía, ¿se pueden callar? Doce. ¿De qué se ríen? Cuéntenos el chiste para que los riamos todos. Trece. Ustedes vienen a puro calentar la silla. Catorce. Mientras más se demoren, menos tiempo van a tener para hacer la prueba. Quince. Son más desordenados que los niños de prekínder. Dieciséis. Niños, copian de la pizarra. Diecisiete. ¡Ey, ey, ey, ey! No rayís la mesa. ¿Acaso rayé tus muebles en tu casa? Dieciocho. Por porfío, van a dos cincuenta y he vuelto a la cancha. Diecinueve. ¿No entiendes o acaso estoy hablando en chino? Veinte. ¿Puedo borrar la pizarra? Ya, apúrese. Veintiuno. Niños, no se copian, son pruebas diferentes. Veintidós. Te sacas tu rojo por no poner atención a la clase. Veintitrés. Cállense o si no los cambia de puestos. Veinticuatro. Chiquillo, no alcanzé a revisar las pruebas, las tengo a la próxima clase. Veinticinco. El que no le interesa la clase se puede ir. Veintiséis. ¿Por qué no fuiste al baño, en el recreo? Veintisiete. Las pruebas son fáciles para los que estudian. Veintiocho. Mil clases, mil reglas. Veintinueve. Tarea para la casa. Treinta. Baja los pies de la mesa. Treinta y uno. Niños. Niños, no voy a subir más la voz. Treinta y dos. Niños, estoy afónico, no me hagan gritar. Treinta y tres. En la sala no se come. Treinta y cuatro. Prueba sorpresa. Le queremos mandar un saludo a todos los profesores de Chile. Gracias por enseñarlo. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!